¿Qué interviene en el parque lineal? Queremos que nos escuchará y nos apoyará como siempre lo ha hecho. Señor Presidente, bienvenido. Agradecer esta gran colaboración que tienen todos los vecinos de este entorno. Recuerden que la única manera de que una administración tenga el mejor resultado es con la participación ciudadana. El triunfo es de conjunto, jamás es individual. Se suma a este programa, Domingo de Pilas, el programa de Corazón Mi Casa. ¿Qué se va a hacer en el fraccionamiento de los gaviotas? Se van a intervenir 22 edificios y se va a aplicar 13 mil metros cuadrados de pintura. Es un programa que va identificando las necesidades de la zona. Se trata de que llegue el gobierno con programas, con acciones, con compromisos. Y aquí las consejeras, que además les agradezco que estén aquí acompañando, saben que lo que ofrecemos lo cumplimos. Y claro que en esto hacemos compromisos hoy. Mientras yo sea alcalde, yo suajala. Con mucho gusto.